Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lola del Juanjus, ¿qué tal estáis? Hoy quiero hablaros de Jorge Javier Vázquez de una cosa que ya veréis como el tiempo me da la razón Este presentador ahora está feliz porque considera que ha dejado mal a Antonio David con el tema de Marta Riesco porque ha subido a las audiencias de Sálame, porque piensa que Supervivientes está funcionando y lo digo así, piensa, porque realmente creo que no ha conseguido nada de esto O sea, por un lado Supervivientes se sigue desinflando, ahí en la gala de John Aramendi marcó un 16 va bajando poquito a poquito y diréis, bueno es lo de John Aramendi y no es lo de Jorge Javier ya, pero es que se supone que los debates estaban siendo las galas más vistas y hasta John está cayendo, Supervivientes no engancha el público no quiere ver estos concursantes, que eso es el gran fallo de los Realities de 35 últimamente que son de bajo presupuesto, Sálame, después de exponer a Antonio David muchísimo de una manera muy desagradable atacando a Marta, insultándola en directo, veréis como las audiencias vuelven a su sitio en cuestión de nada porque es lo que hace normalmente el público, que se engancha cuando hay una barbaridad pero luego el rechazo está ahí y se va Sálame está tocado y hundido y el tiempo nos dará la razón y por otro lado, Jorge Javier Vázquez sabe que el público está cansado de él está cansado de verlo en todos los formatos blanco y en botella, por mucho que Jorge Javier intente decir que ha ganado que está consiguiendo algo, la realidad es que lo único que hace es retrasar lo inevitable que es su marcha de Mediaset, que yo creo que está mucho más cerca de lo que la gente considera ¿Vosotros qué pensáis de esta situación tan extraña? de un presentador que lo tenía todo y ahora lucha por tener algo, ¿no? Comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse Un beso enorme, chao, chao